Muy buenas a todos, soy Gen, hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal de Momba Show y en el vídeo de hoy, otra vez, vamos a estar tuneando la camioneta, aunque en verdad la dejará sin pero bueno, lo que me refería, que vamos a tunearla porque se puede tunear más que como está ahora y me parece que, bueno, primero, obviamente así no, vamos a ir a dormir y tal por eso vamos a ir, vamos a dormir primero, aunque no tengo comida, nada y bueno, Leo qué coño hace aquí, pues sí que tengo comida, vamos a comer, nos vamos a ir ya, no sé cómo tunear la furgoneta pero la vamos a tunear, yo qué mal está todo esto, es que no juego tío, tengo que jugar para cambiar, bueno, los frenos lo cambiaré ahora para pintarle esto, ponerle el motor, qué guapo está el coneja así, nos vamos ya coño, que tengo que comprar aún las piezas y tal así que nos vamos guau, tengo que comprar la pieza y echarle gasolina qué divertido entonces, vamos ya y esto vibra una barbaridad ahora no sé qué con lo han hecho, pero vibra una y frena muy mal este coche que ahora, por eso, el conejo a tomar por culo, es costumbre es, vamos a cambiar el freno para que no haga eso, tenemos freno de competición, ¿sabes? para una furgoneta y no, 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 eso es muy mal porque va muy bien, ¿eh? en verdad me gusta cómo está tuneada, pero como se puede tunear de otra forma también ¿sabes? no sé tampoco sé, a lo mejor le dejo el mismo color, ¿sabes? con testa así, neutral el... esto no está abierto en verdad vamos a echarle primero gasolina que luego se me va a olvidar o tendré todo esto lleno y se me cae todo por el camino oye, bien, tiene que abrir 100% segunda, primera esto no sé por qué se me sale así, pero bueno voy a apagar el motor, ¿sabes? es que si no... sí, 100 días, ¿eh? ¿cómo cambio la matrícula? ah, vale, así no, sí, voy a poner santa vale, ya están eran las 8 y no habían abierto, ¿eh? bueno, un minuto de atrasados esto no sé para qué es campesino, ok no sé para qué es, pero vale supongo, ¿sabes? pero no sé para qué es, o sea para la gente que lo sepa dícidmelo por los comentarios nos ponemos ya no es que no lo tengo que apagar pero quiero saludarles esto es universal esto, puedo ponerle una o algo así puedo cambiar el volante nada, vale, esto no tampoco, vale las ruedas no las cambiaré, supongo vamos, aunque tenga el freno de mano puesto coño, ¿cómo vibra esto? esto vibra un montón el tubo de escape no es así, ¿eh? del coche o sea, este es como un color más azul vale, es este tubo de escape pero no vamos a centrarnos, ¿eh? un litro a lo mejor ya está es que se habrá hasta acabado no, esto es para rellenarlo esto es para el coni esto así esto así tinte, ¿puedo tintar las estas? ¿puedo tintarlas? hostia, que bien a ver, esta es negra full ahora me gustaría comprar un stop para quitar el destrozo que acabo de hacer aquí aquí, aquí o sea, atrás topé bien y delante creo que un un gris de estos uuuh, chicos sí, sí no pensaba que se podía hacer esto luego, esta llanta ¿qué coño hace esta llanta aquí? uuuh, esta rueda es nueva a lo mejor mira, a lo mejor se la cambio coño, hace una rueda aquí coño esto, esto también se lo tengo que poner ya, tío sí queda esto de locos, ¿eh? sí, esto esto va aquí de una vale, vamos a ir comprando coño, ¿vale? esto y esto y mientras voy así coño, está guapo en verdad, ¿eh? bueno, lo pinto en blanco y ya está suena raro, ¿eh? en verdad, eso no sé esto, el volante coño, ¿dónde está? esto esto, ¿qué coño de volante es? te voy a comprar pero eso es para esto a mí no me gustaría para este más para el cónic un volante a 100 jabones mola más para el cónic pero esto, ¿qué coño es? yo quiero el más bajo o algo así sale o sea, el mío es yo cogí este ¿qué coño, eh? es que no tengo ni idea ¿qué coño es esto? pero bueno esto es más alto esto es más bajo exactamente igual al que tengo ahora, ¿eh? creo ahí voy a coger este porque no, 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 no sé no tengo ni idea qué es esto y para no cagarla y aparte es azul o sea como estaba el antes coño que aquí no es idiota aquí perfecto vale me han dicho que chupame la, bro aquí no están los frenos tío no me lo puedo creer vengo de donde estaban los frenos y no sé dónde están no sé coño las ruedas, ¿eh? se me olvida no coño no la había colocado que redrasado soy voy a coger blanco blanco para rueda en plan así un color azul un color así azulito así a ver si pega con el coche aunque ahora no tiene no tenga sentido no sé es que un azul es un mierda, tío qué coño es esto quita, quita cojona que puedo hacerle al coche quiero un color raro, tío un color que no se haya visto mucho, tío yo soy diferente, tío a ver ¿eh? esto es como raro es un color raro que gris también está guapo, ¿eh? pero bueno da igual no toca que esto esto a no, qué coño esto es el pardón este racho que no sé hablar un gris así está muy guapo, ¿eh? que ojo un gris de estos, ¿eh? vamos a ponerle un gris o sea, un gris está a tope de guapo coño, ya está cerrar madre mía un gris ¿cómo vuelve al gris ese que estaba antes? o sea, ¿cómo vuelve al gris este que que está en la puerta? 174 bueno, me ha pasado un poco, ¿eh? a ver 174 ¿por qué esto es otro color? coño que yo esto no lo entiendo ¿por qué eso está de otro color? no, no, no entiendo no, me gustaría más un color más apagado coño bueno, la puerta es fácilmente especial que la puerta es distinta mira, un color así está guapo y quien diga de no me... bueno a ver, no se me vaya a olvidar nada tengo absolutamente todo aquí esto no hace falta vale, vamos a otra vez donde hemos ido al principio para coger los frenos y ponérselo porque adivina quién ha sido el retrasado de ponerle unos frenos de competición a ver, vamos a ponerle esta cámara para que no se me olvide nada me falta una rueda una rueda ¿qué coño ha pasado? ¿cómo coño se me ha caído una rueda? el volante está aquí adentro hay que ser pringado, ¿eh? pero bueno ves como bloquea, tío vale salte ya, coño vale fácil, fácil la puerta no me gusta el color, ¿eh? pero bueno ¿qué va a hacer? no sé por qué he comprado esto pero utilidad tendrá alguna vez en la vida ok solo puedo comprar dos de estos o sea eso significa que no lo voy a hacer nunca más voy a tener dos de competición y dos normales ¿dónde coño se me ha ido la rueda? me explícame porque yo la rueda la tenía aquí es facilísimo vamos se me ha vuelto loco el ratón vamos a donde estábamos antes las campanas ah, mira, ¿dónde está la rueda? puto bache de mierda frena coge la rueda ya y nos vamos como estoy quedando sordo con los putos con las campanadas el color no me gusta, tío lo veo todo para ver raro y me me flipa el los huevos que hay ahí el color lo pondré diferente, tío oala, no, tío que esto es esto es brutal, tío coge un puto bache de mierda han disparado todo no, 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 no que se me va el coche coño el freno de mano, ¿eh? mientras no haya pintura y tal esto me importa una mierda mientras no se haya disparado el volante los frenos y las ruedas los palets estos raros aunque es la suspensión, ¿sabes? pero parece palets y nada vámonos ya lo primero que pondré es el volante que es lo que está aquí a mano y luego ya será la suspensión tal la cosa que menos me apetece hacer mierda de frenos, coño uy, uy, uy cago en todo, tío vale, mete ya el puto bache aquí adentro vale volante dicho primero aunque no sé cómo se quita ok no sé cómo se quita, ¿eh? ¿quieres quitarte el esto, coño? uy, que no me acuerdo como vale, cola, ¿eh? no me acordaba ¿tú cómo es? hostia, puta qué coño es esto qué coño acabo de hacerle al coche, tú qué coño es esto, tú bueno, óxido normal del coche los frenos me hace falta aquí y aquí le vamos a poner esta rueda aquí hostia, es verdad, tú la pintura sí que era básico por el coche, ¿eh? medio sin pintura blanca un 14 y un bueno, da igual un 14 me sirve para una rueda no, pa' dos pa' dos pa' dos pa' dos justas, ¿eh? vale y la otra va, sí el otro sigue está y ya está vale, ok facilito esto lo pongo aquí porque me da palo bajar esto pa' acá esto pa' acá ¿esto qué es? esto pa' acá esto pa' acá y el último por aquí ok fácil, rápido y sencillo esto lo pongo pongo aquí como detecta ok el otro aquí el otro por aquí y el último por aquí no se ha levantado nada pero en mi caso que sí que se levantará porque coño ¿eh? vale, quitamos todo esto voy a poner los frenos delanteros esto los frenos estos delante porque sí me está reventando la oída, tío la tengo reventada ahora tengo que quitar absolutamente todos los tonelos y me está reventando la oída la máquina, tío vosotros no la escucháis porque tengo que quitar el sonido pero joder cansa, ¿sabes? ¿qué pasa, Leo? ¿bien? o sea, esto supuestamente ¿qué coño de rueda, tío? le he puesto por furgoneta ¿eh? miramos todas las ruedas posibles que existan en este coche y ahora mismo está tan casín vale esto creo que es meterse aquí adentro quitar quitar los tornillos que hay aquí ok ya que hay uno aquí otro ya no hay más aquí hay uno aquí el otro esto es para quitar los frenos como lo podéis observar ¿sabes? soy idiota ¿sabes? lo estáis viendo y lo digo ¿sabes? luego por aquí este y luego aquí este no, este aquí muy bien luego este aquí y este aquí esto supuestamente se quita así muy bien a ver esto es la suspensión o sea, ahora mismo ahora no podría no, 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 no no, no ponte, ponte ¿sabes? me derrumbe el coche ¿sabes? vale y vale a ver a ver qué coño es esto o sea, ahora mismo no sé qué que tiene que cambia pero bueno cambia la obviamente cambia cambia no sé hablar, eh te juro que muchas veces no sé hablar a ver cómo queda ojo, eh nada más la camioneta el la suspensión coño, la altura no sé hablar se me cumplió mucho, tío tengo retraso mental vale quita esto quita este freno y le pongo el nuevo aunque ese también era nuevo y le pongo ese ahí vale, ahora es la parte que menos me gusta porque es el más desorden que es atornillar en todos los tornillos que existan vamos a primero comenzar por los estos el más gordo sé dónde va que es aquí aquí arriba aquí muy bien luego es aquí el último que va aquí me creerá un poco de vergüenza este va aquí estos dos van aquí este va aquí arriba ok este aquí nada nada chill chill tornillos simulator por favor ponte ahí y ahí ok vale, lo que vamos a hacer es ahora ponerle esto las ruedas la rueda he dicho es esta que guapa es verdad y es esta pucha que viene que rico de furgoneta aunque ha sido un destrozo del volante pero no sé qué volante ponerle aunque supongo que se pueda que se pueda que se pueda cambiar el color no sé qué color 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 ponerle vamos a ponerle 30 o 35 de esto de anchada de anchada pula que guapa sin estar la furgoneta también vaya pedazo de diferencia vale comenzamos otra vez con el ruidito que a mí me peta el oído eso es lo que no me gusta de la máquina que comienza a petar el sonido vale y vamos ahora por último a atornillar el 35 aquí bien vamos a coger esto y vamos a atornillar los pedales las ruedas no sé hablar los pedales imagínate finalmente ha quedado así nada mal aunque el color no sé qué color ponerle pero bueno esto vamos a quitarle esto 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 en la caja esta coño vale donde está la llave el volante es una basura que coño de volante a quien se le ocurre ponerle este volante esto le quedaría mejor al al conig dios dios a ver si frena raro o sea frenar frenar mejor no sé si derraparía pero bueno sí creo que sigue igual y nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado no olvidéis suscribiros dejar un comentario de cosa parecida de esta furgoneta nos vemos en el siguiente vídeo adiós y no 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 no